Senadora Annalia Rivera, Presidenta de la Mesa Directiva del Senado de México, reciba en nombre del Parlamento Latinoamericano y en el mío propio la más cálida felicitación con motivo de tan significativos aniversarios en la histórica hoja de servicios de ese Senado. Realmente ha sido una Cámara que ha prestado servicios imprescindibles a la historia de la construcción siempre inacabada de la democracia en su país como en todos y obviamente también un órgano que ha prestado importantes servicios a la región. El Senado de México ha sido un pilar en la defensa de los principios de la política exterior de México que al defender el derecho internacional, al defender la unidad de la región y por supuesto la paz ha hecho una contribución importante que es absolutamente convergente con los principios y postulados del Parlamento Latinoamericano. Obviamente a México y al Senado debemos aportes, apoyos, contribuciones significativas en la propia historia del Parlatino. Sería injusto ahora enumerar aquellas personalidades que han abierto un espacio notable en la historia de nuestro organismo. Pero quisiera, si me lo permiten, recordar que la primera mujer presidenta del Parlamento Latino fue la senadora Beatriz Padre de Rangel, la queridísima hoy vicepresidenta del organismo en representación de México. Creo que arribar a un aniversario tan importante como este que ahora conmemoramos es a su vez para el Parlamento motivo de satisfacción y reitero de felicitación. Pero es para nosotros el compromiso de continuar trabajando con el Senado de México por el camino de la construcción del bienestar de los derechos humanos en nuestra región y por supuesto de la unidad y una sólida y sostenible construcción de la paz. Muchas gracias y nuevamente mis felicitaciones.